Quiero decirles y aclararles muy bien, los objetivos del Club América para esta campaña son los mismos. Pelear, ganar la Liga nuevamente, pelear en la Conca Champions y ganar la Conca Champions y queremos ir al Mundial de Clubes. Son objetivos paralelos y son los objetivos más altos a los que debemos aspirar y debemos de poner en la mesa. Ya nos gustó ganar la Liga, ya vimos lo que es el éxito, los jugadores ya lo probaron y vamos a pelear a muerte por volver a ganar y ser bicampeones. Con la misma manera que me sentaron la primera vez aquí el señor John y el señor Ricardo, con la ilusión de volver a levantar esa copa. La exigencia, bien nos lo dijo el jefe, ya estamos aquí, estamos muy contentos, ahí está la copa, pero está clarito, ya se acabó el torneo y cuál es la exigencia de este club, el título.